Bueno, estamos aquí con Hugo Patiño, campeón nacional de los Estados Unidos, una de las potencias nacionales y ahora producto de exportación. Hugo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas noches y un saludo especial a todos los amigos y aficionados de la Feria de Manizales. Bueno, Hugo, estamos muy contentos de tenerlo una vez más aquí en Colombia. Sabemos que el 2019 fue un año de un billar muy excelente de su parte, quedó campeón nacional en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito un balance de lo que fue el 2019 para usted. Bueno, realmente no jugué tantos campeonatos como esperaba, pero participé en seis campeonatos, de los cuales me gané dos. Pienso que seis campeonatos jugados y dos ganados es un buen balance para mí. Gané el campeonato nacional y el Gran Prix Panamericano en Anapoyma. Bueno, y el 2020, ¿qué se viene para usted? Bueno, ahora viene un buen calendario. Tenemos el campeonato nacional, voy a defender el título ahora en febrero, febrero 26 en Nueva York. Se va a realizar en Nueva York. Después del nacional, en marzo vamos a jugar un abierto en Las Vegas, donde se va a lanzar... ¿La Copa Mundo? No, tacos de tres bandas de Predator. Ah, ok. ¿Cambiaste ahora de firma de patrocinador? Yo ahora estoy con Predator, que está iniciando, bueno, es una de las mejores compañías que hay de tacos en América. Y está incursionando ahora las tres bandas. Y está incursionando en tres bandas, entonces lo van a lanzar ahora en marzo en Las Vegas. Bueno, nos decía que este es el segundo torneo y después del abierto de Las Vegas, ¿qué sigue? Después del abierto de Las Vegas, no, perdón, las Copas del Mundo son para el 2021, 22 y 23. Confirmado ya. Pero después de Las Vegas viene... no tengo bien claro el calendario de la Unión Mundial, pero este año pues estoy en negociación con el patrocinador, que creo que me está ofreciendo tres Copas del Mundo, entonces pues tendré que escoger algunas. O sea que tendremos a Hugo Patiño en las Copas del Mundo. En algunas, en algunas, en algunas, que era unas tres. Esta es la temporada de vacaciones y usted viene a relajarse a Colombia cada año y se prepara para el torneo Feria de Manizales. Cuéntanos un poquito cuál es ese proceso de fin de año, de descansar con su familia y iniciar el año aquí en Manizales. Bueno, yo no venía aquí al torneo de Manizales desde el 2011 o 2012, creo que fue. Lo que pasa es que las fechas también son muy difíciles, casi siempre en estas fechas estoy con mi familia, en Año Nuevo estamos... en este momento acabo de llegar de una finca de... estamos en una finca acá en Pereira, me acaban de dejar acá y siguen para Medellín. Pero yo siempre vengo en diciembre para pasar lo que es Christmas, Año Nuevo y estar con ellos. Bueno, por ahí de hecho me alejo también un poco del frío de Nueva York. Y bueno, ¿y cómo fue la idea de venirse para Manizales? Bueno, realmente pues tengo muy buena amistad con Dumar, no sé, tengo entendido que Dumar es la primera vez que hace este torneo de hoy. La segunda, la segunda vez. Bueno, la segunda vez me dice, venga para acá, no sé qué, yo le voy a estar en Pereira y bueno. Bueno, a mí también me conviene y también quería venir a asistir y a reencontrarme con todos los amigos, con la afición de acá. ¿Qué se siente volver a Manizales? ¿Qué se siente volver a que el público está a la expectativa de verlo jugar? Hace mucho tiempo no lo teníamos aquí en Colombia. No en Colombia, en Manizales. No, realmente para mí es un honor, para mí es muy grato venir a hacer lo que me gusta hacer y bueno, a participar, a tratar de pasar un buen rato acá, no solamente en el torneo, sino disfrutar de lo que nos ofrece la feria. Bueno, dos cositas, la última, dos últimas cosas. La primera, ¿tiene alguna cabala antes de jugar Villar? No, 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 todavía no he descubierto la primera, estoy buscando una. ¿Y la expectativa para ese torneo? ¿Quién son los favoritos aparte de Hugo Patino? Bueno, no, aquí hay cantidades de favoritos, a mí realmente no es que me guste mucho tener como ese peso encima, trato siempre he sido como un jugador como de bajo perfil, digámoslo así, pero igualmente, bueno, aquí hay cantidad, no me atrevo a enumerar algunos para no excluir a otros, pero acá hay muy buen nivel y bueno, cualquiera podría ganar, bueno, ahí yo creo que pueden haber acá unos 25 o 30 de un nivel que puedan llegar a ser campeones. Bueno, Hugo, les deseamos la mejor de la suerte, los dejo con nuestros amigos de las redes sociales para que les envíen un saludo. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo muy especial para todos los cibernautas y bueno, esperemos que disfruten y que podamos dar un buen espectáculo. Gracias.